¡Hola! Aquí la Banierex con un nuevo vídeo de Red Dead Redemption. Este vídeo, como bueno, se nota mucho, es de pesadilla de los no muertos. Y he visto que me quedan pocas ciudades por librar, por eso voy a librar lo que es la penúltima ciudad. O sea que hay poquísimas ciudades. Bueno, no sé del todo si es una ciudad, pero ponía Estado Bajo Ataco. ¿Tengo munición acaso? Sí, sí, tengo munición. Sí, tengo munición. Ah, recuerdo que en el cabello de la misión secundaria me dieron una criatura mítica aparecida en la zona. ¡Eh! ¡Es un caballo de fuego! ¡Ey! Voy a perseguirlo. ¡Es un caballo de fuego! No me había esperado. A ver. Voy a capturarlo. ¡Uf! ¡Qué valioso es ese caballo! ¡Qué bonito! No tengo que intentar capturarlo. ¡No! Soy muy malo con el lazo, ¿mojita sea? Es una tura mítica ¿mojita sea? Oye, caballo No me bajo hasta que lo tenga totalmente capturado El reflejo los tienes, ¿eh? Aunque me habría gustado mucho haberlo capturado Vamos No quiero ¡Papé! ¡Oh! Me necesito caballo Este es muy valioso Es un caballo de fuego No Me habría gustado mucho haberlo tenido Bueno Supongo Que son muy difíciles de capturar caballos Ahora por eso voy a Seguir a liberar a la ciudad Habría gustado mucho haberme cambiado de caballo Por un caballo de fuego Yo sé que habría sido Muy guay Ahí estás No, pues sigo Si alguna vez os compráis Intentad capturarlo Recordad que se tienen que hacer con el lazo Pero es que yo Estaba muy malo Liberando O sea, capturando caballos Y no lo he podido capturar Pero Si vosotros os inspeccionáis por En medio de los bosques Mejor encontráis uno Y os lo podéis quedar Yo casi Yo casi Me monto en él Cuando lo de Cuando lo del abismo Pero es que Ha conseguido trepar Por ahí No he conseguido más Bueno No he conseguido más Estar ¿Esos son lobos? Ayuda Ni hablar Señorita Estoy muy ocupado Creo que me estoy acercando ¿Veis? Que se vean zombies Una zona de bajo ataque Incluso hay caballos zombies Vale pues Empezaré usando Mi arma mala No, el revólver mejor Empezaré usando Mi arma más mala Que es el revólver A no gastarme malas De la buena Que es la super escopeta esa Aunque claro Si estoy en Esa es la zona Oh Pero ¿Qué me ha disparado? Ah Que me quemo Ah Me quemo Me quemo Me quemo Espera 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 Que sale a la zona Como Como Hay un caballo zombie Por ahí Yo por el retraso Porque Me he ido a buscar A un caballo de fuego Pero es que Eso 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 Si lo capturas Corre un montón Espero que Lo capturáis alguna vez Si os queréis Yo tengo una edición especial Y vale Bueno Y vale Y vale más Pero Si queréis Os podéis comprar La versión de zombies La versión normal La que os guste más O si queréis También os podéis comprar La edición especial Que contiene los dos Oh Un zombie Para conseguir El caballo de fuego Esta si que es la zona Abajo de ataque Supongo No Si Porque Tiene que ser la zona A ver Lo primero era Buscar un sitio alto Pasar por este puente Claro Oh Pipi 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 Ey Tiene que haber algún sitio Por aquí Vale Ahí tengo un plan Bájame Y corre Por esta escalera Eso Aquí hay un zombie ¿En serio? ¿Qué chula es esta ciudad? ¡Oh! ¡Qué susto! Hay un zombie aquí Escondido Le mato con sigilo Un sitio que no sea ese Voy a inspeccionar por aquí A ver si encuentro un sitio bueno para disparar No quiero usar la arma buena Porque es que Es súper buena Mata Es buena eficaz la arma Esa ¡Corre! ¡Corre! ¡Revolver! Bueno No es que sea muy malo A mí me gusta La última oleada es la peor Porque todos los zombies Van en manada por ti Sí En la última oleada De matar el resto de zombies Es la peor Porque vienen todos zombies a por ti Y hay un montonazo Pero no van ahí ¡Ey! ¡Ese zombie! ¡Qué tonto ese zombie! Se ha quemado Bueno Aunque es como yo Porque yo también me he quemado antes O sea que no lo pueden insultar ¡Ehm! ¡Zombie! ¿Mueres? Te doy en la cabeza Te doy en la cabeza ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Van al resto de zombies! ¡No! Ahora es la oleada que os he hablado Los zombies van a por ti ¡Van así como locos! O sea Son muy agresivos A los zombies A los zombies Las últimas oleadas Pero conseguirla ¿Eh? Solo queda un zombie Y voy a usar el super arma La escopeta recortada ¿Eh? ¿Qué voy a matar yo? ¿Qué voy a matar yo? Ah, vale, vale, vale ¡Uh! Si te... Si te... Si os fijáis Se acaba volando Pues... Bueno Gracias caballeros Lo he hecho todo yo Pero... Gracias igualmente ¡Uh! La ciudad es chulísima Mira Mira Un puente ¡Ah! He sido con un caballo zombie Podrido Cuando podría haber tenido El caballo de fuego Venga ya Bueno Espera Esta ciudad no la he visitado nunca Ni en el normal tampoco Muchas gracias A ver Y mi casa aquí ¿Dónde está? ¡Uh! Pues este sitio es bueno para Hacer masacres Decídmelo en el normal A ver ¿Dónde está? Yo siempre Estoy en el Genigan City Pues está Por aquí Pues este es buen sitio Para hacer masacres ¿Eh? Le digo que no Bueno Este ha sido el video de hoy Ya Ya he hecho lo que tenía planeado Que era El Bueno Tenía planeado El El liberar A esta ciudad Y Y ya está Pero es que también He perseguido A un A un caballo De ¿Te vas a enterar? Bueno También he perseguido A un caballo De fuego Y recordad Si alguno De vosotros Lo tenéis Normalmente Nunca En el normal No está O sea Si lo buscáis En el normal Nunca os aparecerá Solo está En el zombies Y Y si os sale Una criatura Mítica Una criatura Mítica Pues Tenéis que Perseguirlo Y Con el lazo He muerto Es verdad Que Que si me tiraba El agua Moría Si Bueno Si El Que si Que normalmente Está por el Por los bosques De zombies Normalmente A lo mejor Lo encontráis Al lado de una ciudad O algo así Pero Bueno Este ha sido El video de hoy Espero que os haya gustado Y En más Mi caballo Siga aquí Y El pendrive Se despide Y hasta la próxima Adiós